Maxi ¿Cómo andas? Maxi Pardo ¿Todo bien? Los Tekis Sí, la verdad que sí, súper contento Nuevamente en un disco Estrenando acá Los Tekis Estrenan Pachacuti Y bueno, muy felices acompañándolos nuevamente acá ellos Bueno, ya un amigo de la casa, ¿no? Sí, sí, obviamente Los Tekis son hermanos Y bueno, nuevamente están estrenando un disco Que defienden su cultura Llevan adelante por todo el país Y por todo el resto del mundo Lo que son, lo que es su gente Lo que son sus raíces, así que bueno, acompañándolos una vez más Bueno, yo soy el autor de uno de los temas clásicos, ¿no? Más... Tuve mucho que ver Tuve mucho que ver Importante de la banda, ¿no? La verdad que sí, soy un colaborador de ellos La verdad que ellos me dieron la oportunidad de poder compartir Canciones Y bueno, hemos colaborado muchas veces con ellos Y muy felices Bueno, ¿qué se siente ahí? Que tu tema sea cantado por todo En este caso el ópera, ¿no? La verdad, muy feliz Bueno, canciones como hasta el otro carnaval Que me han dado muchas satisfacciones Y hoy, bueno, vamos a estar escuchando canciones Que hemos escrito con... Con los chicos Con Seba Allá en Minjujuy Hace... Ya un año, un año y pico Así que bueno... Recontro feliz Y nuevamente junto acá todos los amigos de... De los Texas Y toda la gente hermosa Que siempre los... Los... Los acompañan Hola Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias A ver a los Texas, ¿no? Probable Isabel, qué final el de ayer, ¿no? Impresionante, ¿no? Es impresionante Bueno, es como acompañar a la gente, ¿no, Isabel? Contanos un poco lo que fue la experiencia de esta novela Sí, la verdad que sí, estamos felices Muy, muy... Muy, muy... Muy ganados, dale ¡Hola! Bueno, governadora, disfrutar un poco de música, ¿no? Sí Con los Texas ¿Has visto los últimos capítulos de novelas? ¿Has visto los últimos capítulos de novelas? Sí Gracias Gracias ¿Estás superando bolus? Sí Gracias Bueno, Flavia Maradona, ¿cómo estás? ¿Cómo están los Maradona? Fueron a ver a los Texas, ¿cómo les fue? ¿Cuál les pareció el show de los Texas? ¿Les encantó? Fue el primer encuentro con el Getallana, ¿no? Después de... ¿Qué les pareció los Texas? ¿Pudieron ver el show, disfrutarlo? ¿Cómo estuvo el encuentro con el Getallana? ¿Cómo estuvo el encuentro con el Getallana? ¿Lo disfrutaron? ¿Cómo dicen los amigos? Bueno, ahora vamos a encontrar el juez que le vamos a preguntar Lo que ha pasadoте tienen al Joe! ¡Ah! No en los premios! 地域 ¡Nos Tapcias del Valle! ¡Gracias!